¿Qué vivís? Sí, era aquí. Ah, sí, un poco. Pero aquí está el príncipe. ¿Eh? ¿Cómo? 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 Ah, sí, sí. ¿Mándale a decir algo, a Leo? Veo, a Leo, a Leo, a Leo. A Leo, a Leo, a Leo, a Leo. Dile que esto es un trabajo. ¿Eh? Esto es un trabajo. Toda la asamblea. Mándeme 100 dólares con Candida. Y mándeme rapa, de Nueva York. Dile que tú vienes mucho aquí ahora. Vienes a darme vueltas. Yo visito a Candida y le ayudo a él. Mira, Leo, ¿dónde llegó el hombre? Mira, el hombre, ¿dónde llegó? ¿Dónde andaba Chile? Bájate las cosas. ¿Eh? Bájate la cama. Ponte aquí, que no te vean. Ponte aquí. ¿Dónde andaba Chile? ¿Dónde andaba? ¿Eh? Quítate la macarilla. No, no, quítatela. Quítatela para que salude. ¿Dónde está? Pero quítate la baña. No, no, después. Ándala, poja, chile. ¿Y comiste? ¿Eh? ¿Comiste? No. ¿Eh? Ándala, poja, chile. Pero... ¿Eh? No, yo no tengo ahora comidita, ¿no? Después, cuando yo haga cualquier cosa. Quítate la macarilla. Quítate la macarilla. Quítate. Saluda, chile. Y háblale. Háblale, Alejo. Háblale. Dile a ver, para que te... ¿Cómo estamos allá? Dile que te mande algo ahí. Que ahí tiene los dólares. Mándame el dólar, eh. ¿Tú quítate las cosas? ¿Quítate? Te mando poco.